¿Hay otra opción acaso? No... Es la única, es imposible manejar dos opciones, porque la única opción y la real es la de la vida, y no hay otra. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes que están pensando en la del aborto como una opción? Yo soy testimonio vivo de lo maravilloso que es hacerse cargo de un ser humano, y es increíble, te eleva, te hace crecer en muchos sentidos. Yo tenía una vida poco formal y todas esas cosas, y gracias a mi hijo me formalicé, senté cabeza en muchas cosas, y me hice responsable no solamente de ellos, sino de mí mismo, ¿me entiendes? Y es dar un paso más hacia el cielo, tener un hijo, es definitivo. ¿Un mensaje a todos los jóvenes, Daniel? Chicos, no se dejen engañar, el asesinato no es una opción, definitivamente no es una opción el asesinato. La única opción real es la vida, lo bueno trae cosas mucho mejores. Así que no le neguemos el milagro a nadie, así que un beso gigante y escuchen.